El fin de semana este estuvo bastante tranquilo, gracias a Dios, no hemos tenido muchas novedades, más que las cotidianas, pero ninguna de una importancia que sea destacada. Sí, ya estamos todos, el operativo y todo el movimiento para el mega sorteo del día sábado que viene, que se espera una cantidad de casi 20.000 personas. ¿Cómo se van a desplegar? Bueno, tenemos un operativo dentro del estadio, que va a ser alrededor de 30 y algo de efectivos, en los diferentes puestos internos y va a ser uno en la parte exterior, que es la ciudad, una custodia con refuerzos de vehículos tanto de la unidad como de lo de la comisaría. Y el más importante que va a ser sobre ruta 178, que eso sí, también es bueno que ustedes lo comenten, comenten por la gente de la zona, que va a haber operativos de conjunto de bomberos y policía vial para lo que va a ser contener un poco el flujo de vehículos que vienen de autopista o de la ruta 9, que siempre es un punto de conflicto porque habíamos tenido accidentes. O me comentan al personal que estuvo anteriormente y le tocó los otros mega sorteos y siempre hay accidentes. Entonces ese punto va a ser un punto a tener cuidado. ¿Con los efectivos que hay aquí en la ciudad de las parejas, ¿alcanzan o van a necesitar algunos refuerzos? No, no, no alcanzan. Nosotros vamos a aportar alrededor de 15 efectivos aproximadamente, con móviles. No, el resto viene de la unidad regional. Va a venir, creo que de las diferentes comisarías, con los móviles también de las diferentes comisarías. Y seguridad vial que estamos haciendo las tratativas, sobre todo hoy en la mañana, para concretar que vengan también ellos. Sobre todo en ese punto que es el crucial, porque toda la gente quiere entrar una hora y después del sorteo se quiere ir todas juntas y ahí es un problema. En cuanto a despliegue de efectivos y todo lo que conlleva eso, ¿es el operativo más grande que tienen que cubrir? Y sí, evidentemente, el operativo con mayor cantidad de gente en la localidad. Lógicamente por ahí esportivo, llega a las finales de la liga muy seguido y tiene movimiento de gente, es importante. Pero esto es mucha gente en un determinado horario y sobre todo de todos lados, vienen de muchas zonas. No tenemos un grupo de gente de una determinada localidad como un equipo de fútbol, por ejemplo. Esto es un movimiento que la misma ciudad se va a ese lugar. También es otra cosa la que estamos hablando con la gente de nuestra ciudad, que tenga precaución de las casas, no dejarlas solas. Cada uno sabe lo que tiene en su casa y cómo lo tiene que cuidar. Porque lamentablemente también al otro día de los mega sorteos siempre ha sido lamentable encontrar la novedad de que le entraron a robar una casa o algo por el estilo. Entonces, cada uno sabe lo que tiene en su casa, el valor que le tiene que dar y el cuidado que le tiene que dar. Eso es fundamental también. ¡Gracias!